Un círculo, un círculo, no tiene lados, no tiene vértices. Diángulo, diángulo, tres lados, tres vértices. Pentágono, pentágono, cinco lados, cinco vértices. Hexágano, hexágano, seis lados, seis vértices. Óvalo, óvalo, no tiene lados, no tiene vértices. Tapa sube, cuatro lados, cuatro vértices. Rectángulo, cuatro lados, cuatro vértices. Dos larguitos, dos cuartitos. Estrella, rongo, cuatro lados, cuatro vértices. Octágono, octágono, alto, alto, ocho lados, ocho vértices. Cuadrado, cuadrado, cuatro lados, cuatro vértices. Y es especial porque.